... ... ... ... ... ¿Viste esas dos pendejas que pasaron riéndose? Sí Hacían bromas diciendo no lo podés echar Se referían a un movimiento político Porque era todo creación mía Entonces Esas Camas que arman son para festejar... Vos mirá la boludez humana, ¿no? Por encima de los logros que se deben tener a nivel político, priorizan ejercer una cuestión que quieren ejercer por capricho, porque no tienen argumento para ejercerla. Y la consecuencia de esa acción es la actualidad, es el gobierno actual y son las medidas económicas actuales. Lo interesante es que siguen con el tráfico de audios y de alteraciones de evidencia que son delitos penales y los cometen con mano de obra feminista en detrimento de sus propias compañeras. Después cuando sale asesinada una piba, se hacen las víctimas.